¡Está usted loca! ¡Bolita manera de cruzar la calle! ¡Ya tú estáis parada! ¡Quita esa del medio! ¡Es que no me oye! No te digo. ¡Hace falta esta remata! ¡Vamos, apártese de aquí! ¿No comprende que podía haberla matado? Ha de modo que... que era eso lo que quería. Vaya, hombre, pues ya estaba a punto de darme la tarde. ¿Y por qué de Montrés ha ido a elegirme a mí? Si no llego a ser un conductor de primera, ahora mismo estaba usted chapapilla y yo metí un lío de los gordos. Valiente Gracia, ¿no? De manera que tenía que ser un taxi. Y precisamente el mío. ¿No estáis el Manzanares? Poca agua lleva, pero a usted le sobra. ¿Y el metro? Y el diaducto, que es lo clásico. Pero no. Tenía que fastidiarme a mí. Comisaría, juzgado, dos años de cárcel, retirada de la licencia, indemnización a la policía. La familia, el taxi embargado... ¿Sabe que ha estado a punto de arruinarme con la guasa esta? Bueno, ya veo que yo no le importo nada. Y cacual puede hacer lo que quiera, pero hay cosas que... ¡Pero bueno! Lo que falta. Señorita. ¿Qué le pasa a usted ahora? Oiga. Oiga, señorita. Nada, un soporte. Señorita, escuche. Escuche. Nada, que me ha tocado la chica a mí hasta acá. Ánimo, ¿eh? Ya pasó todo. No tiene nada. Una simple hipotimia. Un desmayo. Ah. Pero bueno, algo le pasa a la chica. ¿No puede usted recetarle alguna cosa? Lo único que hay que recetarle es un bistec con patatas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dado usted una linostincia? O como haya dicho aquí el médico. Vamos, un arrechucho. Y a mí me ha tocado la china con usted. Porque aquí me tiene las tantas con el taxi parado y sin cenar. Que acabaré desmayándome yo también. Lo siento. Perdón. ¿Dónde vamos que ahora? Venga, no perdamos tiempo. Andando. ¿A dónde me lleva? A la farmacia. A comprar la receta que ha dicho el médico. ¿Qué receta? No pregunte tanto y tenga. Vamos. Disculpen, ¿eh? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!